La noche del 17 de noviembre ocurrieron varias cosas. Michelle Bachelet ganó por una amplia ventaja, aunque Evelyn Matei ese día logró pasar la segunda vuelta. Por otra parte, la nueva mayoría logró superar a la alianza en ambas cámaras. Y además, varios de los que fueron líderes estudiantiles lograron ser diputados electos. Pero ese día también ocurrió otra cosa, que para muchos puede ser clave en el próximo Congreso. Resultaron electos los que hoy conforman la bancada independiente. Hablamos de Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Alejandra Sepúlveda y Brado Mirosevic. No vamos a participar a acuerdos como el del 2007, en donde concertación y derecha levantaron las manos de espaldas a los estudiantes que se habían movilizado y aprobaron una ley general de educación que no tenía nada que ver y de la cual hoy día se arrepiente. El expresidente de la FEC dijo que no se lo haría nada de fácil a la nueva mayoría. Pero ahora al parecer los necesita, porque solo con el apoyo del conglomerado podrá obtener el cupo que quiere la comisión de trabajo. La nueva mayoría no me debe ningún favor a mí, ni yo le debo ningún favor a la nueva mayoría. Acá esto no es una negociación en donde estén sobre la mesa principios. Otro de los integrantes de la bancada es Giorgio Jackson, quien a pesar de haber apoyado a Michelle Bachelet para la segunda vuelta, dijo que se mantendrá independiente a la nueva mayoría. Aunque hay varios que dicen que su lealtad podría estar comprometida. Más que mal, fue ese conglomerado quien le cedió sus cupos en Santiago Centro y ahora es el PS que podría cederle un puesto en la comisión de educación. Estas transformaciones va a haber mucha gente que va a estar poniéndole ojo, va a haber mucha gente que va a estar atenta a los procesos de cambio en los próximos años. Otro que a diferencia de Jackson, pero al igual que Boric, derrotó el binominal, fue Vlado Mirosevic. El diputado electo por Arica dijo que no fue nada de fácil, pero que no le deberá favores a nadie. Yo no le debo nada ni a la derecha ni a la nueva mayoría, no le debo nada, porque nosotros tuvimos que lograr en Arica una fuerza regionalista que en el fondo superó el duopolio. Los tres nuevos diputados se suman a la ex DC Alejandra Sepúlveda, quien fue reelecta como independiente, aunque apoyada por la nueva mayoría. Y juntos, podrían ser claves para algunos proyectos, como la reforma educacional, en lo que la nueva mayoría los va a necesitar para lograr el cuórum de 69 diputados necesarios para aprobarla. Poder reforzar lo que tiene que ver con las propuestas del gobierno que viene a través de la presidenta Michelle Bachelet, pero también ser crítica y poder aportar a esa reforma. Después de renunciar a ARN, ahora hay tres nuevos diputados independientes, Carla Rubilar, Pedro Brown y Joaquín Godoy. Aunque aclararon inmediatamente que seguirán en la alianza y no formarán parte de la bancada independiente. Francesco Gazzella, CNN Chile.